A lo largo de la historia del ser humano, la danza se ha ido transformando hasta convertirse en una disciplina única. La danza involucra todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Es muy importante para los niños pequeños que tengan actividad física. Toda mi experiencia, mi trayectoria como docente de danza, puedo decirte que he hecho un estudio que tiene que ver con muchas posibilidades en el que el niño lo puede aprovechar. Creo que también tiene que irte la mano mucho con el apoyo de los padres de familia, por supuesto, ya que ellos son los que deciden llevar a su hijo a tomar una clase de danza. Los beneficios obviamente son muchos. Algo de lo que me gustaría hablar, porque como es un universo de posibilidades, que me gustaría hablar es sobre el miedo que los niños tienen. Entonces, enfrentar sus miedos es muy importante, porque los niños no pueden expresar ese miedo a sus padres porque no tienen palabras para hacerlo. Y también la timidez. Y hay muchos, muchos, muchos aspectos sociales que los niños pueden tener en su cabecita, pero no saben cómo expresarlo. La danza, por ejemplo, les enseña balance, coordinación y control. Los movimientos de la danza también fortalecen el corazón por ser un ejercicio cardiovascular. Eso los convierte en niños sanos y fuertes. O sea, que a nivel psicológico también es súper importante. Entonces, cuando ellos se enfrentan con el movimiento y usar su propio cuerpo, entonces van perdiendo ese miedo al reconocimiento. Porque inclusive la misma sociedad, los mismos padres de familia, le inculcan ese miedo a los niños, el miedo del reconocimiento al cuerpo. Si no está ese miedo, los niños se sienten más libres, experimentan con su cuerpo muchas posibilidades. Ejemplo, a los niños les gusta hacer piruetas en la casa. Y los padres de familia les dicen, no, no hagas eso porque te va a lastimar. Pero no, a los niños hay que dejarlo experimentar con el movimiento corporal. Lo que inspiró fue lo bonito que se miraban cuando se subían en la tela, se montaban para allá. Y claro, uno dice, ah, eso es fácil, solamente es medio que te monta ya. Pero no, es bien difícil. Y al principio dije, qué bonito. Y quiero aprender, sí quiero aprender, quiero hacerlo, pues. Y ahorita lo estoy haciendo. Y pues mi mamá y mi papá me han apoyado mucho. Me han dicho que le ponga empeño, que lo haga bonito, que lo haga bien, que lo disfrute claramente. Nora González, Noticias 12.